El Balonmano Guadalajara se batirá este domingo 28 contra el Acanor Novas Balinox en el polideportivo David Santamaría de Guadalajara. Después de un empate y dos derrotas en los últimos partidos, el Balonmano Guadalajara luchará por la victoria contra su rival, que se encuentra en cuarto puesto en la división Honor Plata masculino después de cosechar tres victorias en los últimos partidos. Bueno, es un partido con mucha importancia, es un rival que viene cada tres victorias seguidas. Nosotros hemos logrado un punto muy importante fuera de casa en una cancha tan complicada como la de Burgos y esperamos mostrar una muy buena imagen y conseguir los mejores resultados que sería la victoria este fin de semana.